Durante los años, la población de Cuyutlán, ubicada en el municipio de Armería, ha sido olvidada por las autoridades, a pesar de tratarse de un lugar turístico. De acuerdo con Juan Manuel Álvarez, habitante de este lugar, los efectos del huracán Key, así como otros fenómenos que han afectado a los prestadores de servicios, los tomó por sorpresa, pues las autoridades no los alertan con anticipación, solo acuden cuando ya hubo desastres a verificar los daños, pero no vuelven con apoyos. El comercio y servicios de construcción o albañileada, como él le llama a esta labor, son las principales fuentes de empleo de los habitantes de Cuyutlán. Por ello, la principal petición que siempre hacen es mejorar las comunicaciones, para incluso poder resguardarse ante un fenómeno meteorológico. Sin embargo, a la fecha no han sido escuchados. Karina Solano, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.